Bueno, como ya lo vieron en el título del video, el tema de hoy, aunque puede sonar un poco llamativo, controversial, benditas o malditas redes sociales, como en todo hay cosas buenas, hay cosas malas, pero y sobre todo a lo mejor en nuestro trabajo hay una muy delgada línea que puede llevarte hasta arriba o llevarte hasta abajo. Entonces, ahorita vamos a ir compartiendo un poquito de lo que nosotros creemos que puede ser bueno y aquello que no está tan padre, que no es tan positivo y seguro a nuestro punto de vista. Así es que también queremos que nos pongan por ahí en comentarios lo que ustedes opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que nosotros opinamos, porque también queremos leerlos y queremos que nos compartan sus ideas. Bueno, y como lo decía mi amiga, las malditas o benditas redes sociales. Yo creo que ahorita estamos muy inmersos en las redes sociales, ¿verdad? ¿Por dónde voltees a ver? Las redes redes sociales, ¿verdad? Pues de tantas, tantas redes sociales que existen, pero yo me quiero ir inclinar un poquito hacia las redes sociales de los videos, de los TikToks y todo eso, ¿verdad? A mí me encanta esa plataforma y me encanta también perder el tiempo viendo videos y haciendo unos que otros, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en esa plataforma, yo digo, a lo mejor el título se escuchó como que muy, muy intenso, ¿verdad? Y decir, malditas, pero a veces hay que verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? De las personas que nos ven a través de ese teléfono, este, o de, sí, de ese video y también de ver de qué manera nos lo está, lo está tomando, ¿verdad? Porque, bueno, a lo mejor para ti es una simple, un simple video o para la persona, pues puede parecer algo más. Algo más, exacto. Entonces, por eso también el título de benditas o malditas, ¿verdad? Porque también depende de la perspectiva de quien lo esté viendo y de, de, de cómo lo tome, tome ese, ese video. Entonces, ahorita, como les digo, pues, las redes sociales están a todo su apogeo y, pues, no nos podemos escapar de eso porque, pues, de eso, este, pues, también se rige, ¿verdad? Nuestra, nuestra, pues, sí, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer de todo. Este, ahora, así como te digo, hay cosas buenas y hay cosas malas que, que nos aportan las redes sociales, este, y bueno, y dentro de las buenas, pues, también hay que ir rescatando, ¿verdad? Varios puntos y una de esas es que, por ejemplo, yo, cuando estoy viendo esas redes sociales o esos videos, este, yo te puedo decir que veo personas, veo maestros y maestras que a veces están contando y compartiendo sus experiencias, sus experiencias, este, pero sobre todo cuando hay alguna situación, algún problema o algo y dices, wow, no soy el único que lo está pasando, ¿verdad? Que también, este, me siento, pues, dentro de lo mal, me siento bien porque sé que alguien más también está pasando, le sucedió alguna situación, entonces, yo no digo, entonces no soy yo, ¿verdad? Este, hay algo más que está causando esa situación. Yo creo que, que eso, o sea, a veces, eh, por pena o por, sí, o el, al no quererte sentirte juzgada, este, a lo mejor con tus colegas más cercanos o de, de, de tu mismo centro de trabajo, a veces no, no expresas o no compartes o, o simplemente a veces no hay tiempo, este, de compartir alguna situación que estás viviendo dentro de tu grupo o, o, sí, o sea, no, no, no tienes el tiempo suficiente o no tienes la confianza suficiente, pero luego ves que algún colega de otra parte comparte algo, entonces dices, ah, ok, no soy la única o a veces a lo mejor piensas algo y no te atreves a decirlo porque piensas que a lo mejor estás mal o porque no es correcto, no lo sé, y, pero luego lo ves en otra persona y dices, ok, no soy la única, estoy, o sea, mis pensamientos o lo que yo creo que, que debe de ser o la forma en que yo pienso actuar sobre una situación, este, es la correcta porque a tal persona o a otro compañero o empiezas a ver incluso a veces en los comentarios te das cuenta de, de, de esas, de que a más personas les sucede, que a más compañeros han vivido a veces lo mismo que tú o muy similar, entonces te empiezas a sentir acompañado y ya entonces a lo mejor, pues, si te puedes acercar a esas personas y ya, o sea, a ir buscando una solución en caso de que sea algún problema o alguna experiencia que hayas tenido y dices, ah, ok, no fui la única, este, hay más personas, hay más colegas, entonces yo creo que eso es un, eso es algo bueno de las redes sociales, porque te han, nos han acercado a, a compañeros que a lo mejor no están, eh, físicamente cerca de nosotros, entonces eso es un punto bueno al menos a, a mi parecer de las redes sociales. Sí, claro, es un punto bueno porque aparte como que te sientes acompañado, ¿verdad? Sí. No nada más a ti te pasa, sino que hay más maestros que están en la misma sintonía que tú y este, y eso es, pues, bonito, ¿verdad? Sí. Sentirte acompañado y de que no eres el único, entonces el compartir las experiencias y todo eso, yo digo, a veces me, me admiro de esas personas, de esos maestros y maestras que externan lo que sienten, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, al menos yo siento que todavía no tengo esa facilidad. Facilidad. De expresarte lo que estoy sintiendo. Claro. Lo que, lo que me está pasando, ¿verdad? Y, y por eso mismo, a veces, en ocasiones sentimos que, pues, nada más el tema es mío, ¿verdad? Y que no, y que en realidad es algo que nos pasa a muchos maestros, a muchas maestras, y, pues, qué padre que en la, en el internet, mientras tú estás ahí checando, ¿verdad? Pues, te das cuenta que no, que en realidad hay otros maestros que están pasando por lo mismo, ¿verdad? Y, pues, ese acompañamiento está padre. Exacto, sí, o sea, esa es una de las ventajas, este, yo creo que también, sobre todo las nuevas generaciones de docentes, este, han utilizado esa, estas plataformas, o sea, hablando de, de TikTok y, 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 que es, yo creo que la que más, este, se utiliza o, o al menos siento yo que es la que más, este, o donde más he visto este tipo de, 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 se expresa. Ajá, sí. Entonces, este, pues, qué bien por ellos, o sea, porque nos han eh, demostrado a otras generaciones, por ejemplo, nosotros, que a lo mejor no somos de tanta edad, pero, o sea, como que decir, ok, animarnos. Estamos acostumbrados a externar, ¿verdad? Exactamente, entonces, sobre todo eso, como que a normalizar un poco el, el externar cuando algo te, te hace sentir o mal, o te incomoda, o, o no estás de acuerdo, o que antes no se hacía. Yo, este, como que era de muy normal quedarse callado y no decir y no lo, no lo digas porque volvemos a lo mismo de, de que te decía hace ratito, o sea, al no querernos sentir señalado o pensar que solamente nosotros estamos pasando por eso y que a lo mejor estamos equivocados. Bueno, y estamos hablando de manera general que, pues, hay muchas situaciones que, pues, podemos estar pasando, ¿verdad? Este, pero, pero sí es bien, bien importante eso de que, eh, sentirnos, ¿verdad? Que estamos como que en la misma sintonía y que, pues, a todos nos pasa. Sí. Y que no está mal, ¿verdad? Y que tampoco está mal externarlo porque creemos que a lo mejor nos vamos a meter en algún problema o algo, ¿verdad? Sino que a veces el comentarlo en, eh, hacerlo externo a esas situaciones, pues, también, eh, nosotros que estamos del otro lado, decimos, ah, o sea, también a él está pasando o también pasó por esa situación y, y pues, no, no estoy sola, pero también, no, el problema no es como que lo puedo decir, no es mi problema, ¿verdad? No es un problema que es conmigo, sino que realmente sí sucede. O incluso a veces, aunque no te haya sucedido algo similar, el darte cuenta o el conocer que a otros compañeros, a otras personas están pasando por otras situaciones, es decir, wow, o sea, hasta dónde se puede llegar, este, y, y que a veces uno dice, o no, o no, no, no dimensionamos, eh, hasta dónde pueden llegar ciertas situaciones, este, yo creo que eso, o sea, las redes sociales han hecho eso, o sea, que se visibilice muchas, eh, situaciones que antes, eh, no se, no se, no se hacían. Sí, sí. Y yo creo que también, aparte, otra cosa buena, es que al momento de ver a lo mejor a otros compañeros que comparten sus experiencias, sus situaciones, sus estrategias, todo eso, también te sirve de motivación. Entonces, de que ves, a mí me pasa, o sea, veo, no sé, compañeras, este, eh, o compañeros que hacen alguna actividad o que, que realizan, eh, ciertas, eh, estrategias, digo, wow, o sea, qué padre, entonces digo, yo, yo también quiero eso, o sea, también lo quiero hacerlo. Y varias, muchas, muchas ideas, o, eh, las he implementado, claro, hay unas que, pues, no salen como espero, pero, o sea, me, me inyectan esas, esas ganas de, ay, de, de querer mejorar, de querer hacerlo, este, o esforzarme un poquito más, este, con mi grupo. Sí, no, y sí, sí funciona bastante, porque cuando yo también los he visto, no, pues, yo me lleno de motivación, y digo, voy a conseguir este material, estas hojas, esto, todo lo que vaya a ocupar, porque ya lo vi en el video, y porque yo también lo quiero llevar, ¿verdad? Al aula. Igual como dices, a lo mejor no me puede salir igual, este, o no es lo que yo esperaba, pero bueno, o sea, la, la motivación surgió, y eso es lo importante, ¿verdad? También de que estar, este, pues, mostrando tu trabajo, tu planeación, tus actividades, eso sirve de motivación para otro maestro, porque aparte, bueno, muchas ocasiones decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Ajá. ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a innovar? También es importante, porque ahorita, como dices, lo mencionaste anteriormente, hay generaciones ya bastante nuevas, y que traen otras ideas. Ideas bien diferentes. Súper frescas. Ajá. Digo, o sea, por eso también les digo que lo de las redes, pues, tenemos que vivirlo todos, ¿verdad? Porque, pues, si no nos, este, pues, si no, si no, si no buscamos, si no trabajamos, o si no usamos las redes sociales, pues, hagan de cuenta que, pues, no, no vamos a existir, ¿verdad? Este, a lo mejor, bueno, no que no hay que existir, pero sí nos vamos a ir quedando un poquito atrás y atrás y atrás. Sí, porque al final de cuentas, estas, o sea, estas nuevas generaciones de, de, de niños, o sea, pregúntale a cualquier niño y te vas a ver la canción de moda, el, el tren de moda, este, el baile, o sea, porque lo vemos, o sea, y lo vivimos en, en, en los salones de clase, de que a veces están trabajando y ya salió uno que está cantando, o los ves en el recreo y están haciendo el baile, entonces, al final de cuentas, ellos están, eh, ya muy relacionados con las redes sociales, o sea, ya es algo que es parte de su vida, aunque no tengan edad, porque no tienen edad, o sea, sobre todo nosotros que somos maestras de primaria, o sea, los niños no tienen edad para estar navegando en las redes sociales, pero al final de cuentas, eh, bueno o malo, eh, los niños tienen contacto con ellas, entonces, pues es algo de que, si lo sabes utilizar o aprovechar, puedes encontrar algo positivo, o sea, sí, por ejemplo, no sé, yo, si algún proyecto estoy llevando a cabo y digo, que, ¿cómo, cómo puedo cerrar este proyecto? ¿Qué puedo hacer para alguna actividad diferente? Entonces, me meto y, y, y me pongo a buscar, a ver, a veces digo, ok, esto ya lo hice, o esto no me gusta tanto, pero sí, sí me sirve mucho para, para darme ideas, o sea, buscar ideas, este, innovadoras o diferentes a lo que yo ya he implementado, entonces, este, ese es un lado bueno de las redes, o sea, al menos para mí. Ajá, igual y también, este, pues no precisamente ponerle a tal cuerpo, a lo mejor puedes extraer, no sé, una, este, una actividad de, de un video, otra actividad de otro, este, o diferentes materiales, y así ir armando tu clase, ¿verdad? Claro. Pero aún así. Sí, ponerle la motivación. Exactamente, y pues la, la verdad es que eso es bien importante. Sí. Y a mí hasta me encanta porque, pues es algo que, pues no trabajamos, ¿verdad? Y que me gusta llevarlo al aula y trabajarlo con los niños. Sí. Bueno, y dentro de lo bueno, pues también hay las cosas negativas, ¿verdad? Porque acuérdense que es bien bonito, pues, romantizar todo esto de, de las redes sociales, de lo que llevo al, de lo que veo y lo que llevo a la práctica en el aula. Claro. Este, es bien bonito también ver cómo las actividades, ¿verdad? Este, pues las logran las maestras. Sí. Pero recuerdan que no vemos todo. Todo lo que hay. Y todo lo que conlleva ese pequeño video que ustedes vieron. Sí. ¿Verdad? Entonces, a veces, eh, eso también genera algo como de estrés. Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que no nada más los maestros ni los alumnos y los alumnos no tienen acceso al TikTok o a la red social que ustedes quieran. Vamos a dejarlo en global, ¿verdad? En las redes sociales. Sí. Recuerden que también los padres y familia tienen acceso a esos videos. Entonces, ahí ya empieza a generar un estrés cuando, por ejemplo, voy a decir algo que a lo mejor no debo decir, pero lo voy a decir porque es un ejemplo bien claro de este tema, de que hace días una mamá me manda un mensaje y me pone ahí una imagen donde están, este, unos niños trabajando con plastilina para las sumas, ¿verdad? Y está el niño y le está picando la plastilina y todo. O sea, súper padre la actividad. Y digo yo, o sea, a lo mejor, eso a mí me genera estrés, ¿verdad? Sí. Porque digo, pues me lo está mandando la mamá, o sea, quiere que, pues, a lo mejor. Que tú hagas. Que yo lo haga o que haga algo similar o algo. Entonces, ahí ya existe la comparación. La comparación, exacto. Ajá. Entonces, pero yo creo que. 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 Bien cruel. Sí. Pero yo aquí. Algo que no, no. Sobre todo los padres de familia. Eh, eh. No toman en cuenta cuando ven, por ejemplo, ese tipo de videos. Cada salón, cada, cada escuela es diferente. O sea, el contexto es diferente. Los alumnos son diferentes. Cada uno trae situaciones distintas. Y, y lo que dijiste tú hace ratito, no sabemos que todo lo que hizo la maestra o el maestro para darnos un video de un minuto, un minuto y medio, o a veces hasta de segundos. Este, y que sí, y que a veces a lo mejor ni siquiera escuchamos el, el audio, porque le ponen, este, una, alguna canción o algo. Sí. Y no escuchan todo el caos que hay, este, detrás de eso que, que está mostrando. Entonces, eh, sí, la, la, el sentirte que te están comparando, el, por ejemplo, eso que, que dices que te mandaron, o sea, al final de cuentas es una comparación que está haciendo la, la madre de familia con aquella maestra que está haciendo esa actividad, pero, pues, no sabemos cuántos alumnos tiene esa maestra, no sabemos, este, si a lo mejor. Si cuenta con los materiales. Sí, ajá, exactamente, si tiene los materiales ahí, si todos los papás, este, eh, si les pidió a los papás y todos los papás mandaron el material. Sí. O sea, aparte también hay lugares, hay escuelas donde a lo mejor los maestros tienen a alguien que los está apoyando, auxiliando. Entonces, al final de cuentas, el que tengas manos extras que te estén ayudando, te, te hace la diferencia completamente. Entonces, o también no sabes si tiene, la maestra tiene algún alumno con alguna situación, este, que diga, uy, me está haciendo toda una revolución con los otros, pero acá yo estoy tomando el video y no sabes si allá atrás están agarrando el chongo dos niños. O sea, no sabemos, pero al final de cuentas, lo que se ve en la pantalla, este, pues, es algo, es un resultado bien bonito. Sí, porque la mamá lo vio bien bonito, ¿verdad? La actividad bien bonita. Sí. Este, y, pero pues, como dices, o sea, no sabemos todo lo que pasa. Todo lo que hay de hoy. Ajá, exactamente, digo, y tampoco está mal, ¿verdad? Que la mamá te haya mandado un video, ¿verdad? Tampoco lo voy a, a, a crucificar esa situación porque digo, o sea, tampoco tiene nada de malo, pero a mí en lo personal genera ese conflicto. Ajá. Ese estrés, ¿por qué? Porque yo quiero ser mejor que la maestra que me mando, ¿verdad? Entonces, esas son las partes negativas que hay también de las redes sociales, ¿verdad? Sí, y dentro de ese estrés que genera el ver lo que otros compañeros hacen en sus salones, este, o en sus escuelas, porque luego también ves, este, eh, no sé, eh, todo el personal, este, haciendo videos y, y llevándose muy bien, y luego volteas y ves a tu centro de trabajo y dices, no creo, o sea, yo no podría, o no sé, ¿verdad? Entonces, este, dices, ¿en dónde trabajan esos, esos maestros? O, y volvemos a lo mismo, no sabemos, a lo mejor, ok, para realizar el video, pues sí, se organizaron, pero pues, al final de cuentas ya, eh, cada quien, apagando, apagando la, ajá, la cámara, cada quien por su lado, como nosotros ahorita, no, no es cierto, nos llevamos bien, este, viene también después, o sea, dentro del estrés, vienen también estos pensamientos de autosabotaje, de decir, yo no lo puedo hacer, no, yo no puedo, no, yo no sirvo, no, es que a mí no va a salir tan bien, no, es que yo no lo voy a lograr con mis alumnos, entonces, es un trabajo bien, bien, bien pesado, o sea, bien fuerte, decir, o sea, a veces cuesta, pero, pues sí, la mente juega mucho, este, a veces en contra, pero todo es derivado a eso que nosotros vemos en redes sociales, de, de verlo todo tan perfecto, tan bonito, tan bien hecho, que dices, ay, no, yo no lo voy a lograr, porque no, es que en, en mi escuela no tengo, el salón no está bonito, no está bien decorado, o es que mis alumnos son bien inquietos, o es que mis compañeros, este, no van a querer hacer la actividad, o sea, no sé, y te empiezas, y te empiezas a poner a veces, este, pretextos, o tú, tú solo te vas poniendo el pie para decir, ay, no, yo no voy a poderlo hacer, pero es eso, o sea, el, el sentirte comparado, el, el estresarte, eh, eh, llegan, aunque no lo quieras, eh, pensamientos que no te ayudan. Así es, sí, como te comentaba ahorita, ¿verdad? O sea, yo vi el video y yo digo, ay, yo quiero ser mejor que ella, pues porque la mamá, para que no me mande ese video, ¿verdad? Y ahí mi mente ya me jugó, pero fatal. Entonces, pues sí, está bien complicada en esas situaciones la comparación que te genera el estrés y todo. Pero otra situación también que te puedo, te puedo mencionar es que al momento, digo, todos tenemos redes sociales. Sí. Y estoy segura que de los compañeros de tu trabajo, la mayoría. Sí, tiene. El noventa por ciento lo tiene, ¿verdad? A lo mejor ya está el noventa y cinco. Entonces, yo creo que también genera mucha envidia. Sí. ¿Por qué? Porque te ven que tú haces los videos y, este, y utilizan como que las burlas. Sí. O el que, ay, es que ella hizo esto, y entonces yo creo que eso también, una cosa negativa de las redes sociales es que te generan, bueno, en otras personas, ¿verdad? Generan la envidia, ¿verdad? De, de que a lo mejor la maestra, pues le fue bien, de que, este, realizó una actividad muy bonita y que a lo mejor ya hasta la supervisora lo vio porque nos ha pasado, ¿verdad? De que, oye, mira lo que hiciste, oye, me encantó y hasta te hacen una mención en frente de todos. Y eso es una parte negativa también, ¿verdad? De que te genera, genera envidia o generan, este, pues el ambiente tóxico, ¿verdad? Como se dice ahora, este, y pues eso no está tan padre. Claro. Sí, o sea, eh, eh, a veces no sentirte capaz de poder lograr hacer algo, de, de, de hacer, o de no atreverte a hacer las cosas que otro compañero, otra compañera están haciendo, este, a lo mejor no es alguien que trabaja, eh, en tu mismo centro, pero a lo mejor alguna compañera de la zona, este, o alguien que tienes de redes sociales, este, que ves que, que empiezan a hacer otras cosas y que lo suben. Entonces, sí, sí genera, este, envidia en algunas personas y también siento que a veces eso, el decir, ay, es que ya van, van a empezar a decir, es que van a, ya van a decir que ando haciendo esto. Sí. Y el miedo, entonces dices, ay, mejor lo hago. O lo haces, pero no te atreves a, a, a compartirlo. Sí. Por, por ese miedo a sentirte juzgada o a que empiecen a decir, a criticar un trabajo que, pues, te ha costado, te, te tomó tiempo y a lo mejor te, te llevó o te tomó dinero, este, y sobre todo, o sea, el, el, el tiempo que le inviertes para llevarlo a cabo, o sea, más allá de lo que te inviertes económicamente o si en lo que, el tiempo que tardaste en encontrar el material, que si diseñaste algo, o que si lo, lo que hayas hecho para, para, para trabajarlo, el tiempo que le llevas también a veces en, en clase, este, y dices, ay, mejor no lo comparto, mejor me lo quedo y para que no estén diciendo nada. Pero es eso también, o sea, es señalada. Exactamente. No, 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 es que todo esto está bien complicado cuando lo vemos de manera negativa, ¿verdad? Todo lo, todo lo, lo, lo malo que le podemos encontrar en las redes sociales y, este, y bueno, y pues, el tema por eso lo esgocimos, ¿verdad? Bendita o malditas redes sociales, ¿verdad? Porque todo está, depende de cómo lo vean, pero también hay que ser realistas de que sí existen las cosas buenas y las cosas malas. Ajá. Entonces queremos ver, este, ustedes qué opinan, compártanos, este, sus experiencias, sus opiniones, este, déjenlo aquí abajo en los comentarios, queremos leerlos, este, y también aprovechamos para agradecerles, este, este es nuestro tercer episodio, estamos muy contentas, estamos muy emocionadas porque ha tenido muy buena respuesta, ahí vamos, ahí la llevamos, este, les van a estar apareciendo por ahí en nuestras redes sociales, todas las redes sociales que, que, que tenemos. Sí, para que nos sigan en todas las redes sociales. En todas, porque ahí estamos subiendo materiales, estamos compartiendo videos, este, incluso por ahí algunos también, que les encantan. Hay que, hay que divertirnos, sí. Sí, claro, todo, o sea, tiene también que ser diversión en todo esto, ¿verdad? Porque no nada más es algo así como que voy a hablar de ese tema formal y todo, sino también, pues vamos a reírnos, ¿verdad? De lo que es la docencia, porque también tiene su lado agradable, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues aquí los queremos leer, esperamos que les haya gustado este episodio, eh, díganos que, que, de qué más les gustaría que habláramos, que otros temas les parecen interesantes, los vamos a estar leyendo en comentarios, y pues muchísimas gracias. Yo soy Ale Lerma. Y yo soy Carly Guevara, y esto es Maestras al Micrófono. Bye.